El signo ese es la que hemos visto antes de la caza, es la misma de ahora, vale Me raya yo La remolacha todavía no está en esto, tengo un heredero nada, remolacha Habla con Arwin, disputa familiar, ¿dónde está? No sé, vale Pues... Vamos ahí Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí Nada, me hace un favo, tío Me hace un favo, tío Vale Gracias Nos vemos, señor Muchísimas gracias por haberte pasado, cachito Nos vamos viendo en otra A ver esto por aquí Voy a hacer eso y yo creo que Casi acabaremos Pero me da mucho coraje no puedo entregar esa Así que vamos de una Ya que tenemos día completo Bueno, ya no tanto Pero sí Tú me entiendes Sí, ciertamente sí Lo es Pero bueno Ya está Vamos a hacer Es lo que hay Cuanto más lo piense uno Más perezada Así que Peor sería que tuviera que ir yo en la realidad Por lo menos aquí Es nota este Bueno, voy a tener que pasar por la casa Pues igual me interesa dejar cosas No lo sé No te van igual No sé Igual depende de Yo qué sé De la reputación Yo qué sé Vete a saber Hay cosas que todavía tengo incertidumbre Total incertidumbre sobre cómo pueden funcionar Lo de la gestión tampoco Ahora mismo Mira, tengo 25 cosas por atender Es una locura Yo creo que en la siguiente retransmisión Me preocuparé por Al final no ir a la mina Mira que lo había dicho Pero ahora no voy a ir Me preocuparé por lo de la mina Coger material de De cobre y tal Para intentar hacer Herramientas un poco más Coño Más duraderas Y Y a partir de ahí Pues tendré que ir viendo A ver si La tecnología aumenta un poco Puedo hacer cosas nuevas Y sobre todo Puedo ganar dinero Porque ahora mismo tengo dos mil y poco Y no me voy a comprar No me voy a dejar dos gallinas Tío Que no Sin saber si me van a pedir Lo que me vayan a pedir impuesto Lo que yo que sé Ni 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 Cuánta oportunidad voy a tener De ganar de nuevo ese dinero Es que es una putada Pero bueno Ya va apareciendo ya algo ¿No? Todo esto lo urbanizaremos igual También No sé si por este lado incluso O continuaremos para arriba No lo sé Si se pudieran hacer puentes También No lo sé 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 Gracias. 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 No sé a dónde se pone eso. El siguiente será atender todo esto porque seguramente le falten cosas. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Vale, pues vamos para allá, íbamos a la misión esa y acabamos. Voy a dar aquí el otro cuchillo. Bueno, en verdad tendría que llevármelo yo, yo no tengo, ¿no? No, pues me lo llevo yo. Voy a ver si tiene. No, no tiene. Se lo dejo, por lo menos que hagan algo. Tengo que hacerle ya herramientas mejores, tío. Qué ruina. Mínimo de cobre. Y aún así tampoco creo que le dure mucho. Ay, que te cojo. Ay. Parecía imposible. Pero hemos llegado. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Te puedo. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. L elves al araxo. ¡Vamos, vamos a la la playa con la playa! Vale Sí, yo también voy a hablar con Alwin Está también aquí, por eso he venido Ahí está Un arco recurvado Ya me está jodiendo Que aquí su puta madre, en fin Y subimos la del juego Vale Cosas, cosas También he decidido streamear Hoy, ya al margen de No tengo tecnología para esto Pero bueno Vamos a hacer cosas Por ejemplo, el que Bueno, he fichado a más gente, como estáis viendo He hecho alguna casilla más De la cual tengo Un hueco libre de esta, ¿no? Pues vamos a empezar A ver Por ejemplo Aquí a Nidamir Vamos a trasladarlo ¿Cómo se hacía eso, tío? Era desde aquí, ¿no? Nidamir Casa Y la voy a poner en esta que tiene cero Y aquí Vamos a ver Vale, estoy por aquí ¿Qué hice? Esto es otro de los sectores donde me he puesto a poner Algunas casetillas que creía necesaria He hecho un par de casas Como veis Y mi idea ahora es que dos de las personas que vivan en una gestión En la de esta de caza Y una leñera Que de hecho Creía que ya la había hecho, pero no Y después de la otra casa Pues otro cazador Y una cabaña de pesca Que voy a poner por allí ¿Vale? Así que básicamente me voy a dedicar a eso en el día de hoy A ver si con suerte Podemos conseguir Bueno, el día de hoy El ratillo que vamos a estar A ver si con suerte Puedo conseguir Muy buenas Sí, pero no las hago porque Porque no le veo utilidad A no ser que tenga descendencia dos niños Lo que sea Ahora mismo Sigo haciéndolas de tres O sea, a nivel uno Que son tres personas A ver si podemos Hacer aquí la leñera De alguna manera La de caza todavía Tampoco No, no la tengo Aquí es que voy a quitar Todas las zarzas esas Y no quiero O sea, todas las vallas Aquí mismo Ocho piedritas Ya, ya, pero no, no No la tengo No me preocupo porque En el momento que eso Como las puedo poner El mismo habitáculo La mejora, digamos Del edificio Pues si lo llego a poder hacer Sencillamente Fichar a más peña Haré más casas En las zonas estas Que estoy haciendo como En el En las afueras De la aldea Y a ver qué tal Algunos tronquitos más No quiero talar mucho Creo que sí Porque de hecho Porque de hecho me he encontrado Bastante palos Si bien es cierto Que ha contado El que haya quitado De taller A la persona Que estaba haciendo Cosas de madera Y de palos Así que no sé Si puede ser una cosa O la otra O ambas dos Pero creo que sí Que puede funcionar Creo Están también Están consiguiéndome Carne Y de hecho Donde antes había Estaba lleno de bichos Cada vez van Desapareciendo más Cada vez van Desapareciendo más Yo tengo aquí la cabaña Y casualmente Nada más que quedan pájaros Quiero pensar que ellos se van Se van moviendo un poco más Aquí la estoy haciendo Por lo mismo Porque aquí se supone Que hay lobo Hay zorro Hay de todo un poco La cabaña de pescalará aquí Y como quedamos Todo esto marrón Son árboles Árboles frondosos Así que por eso No sé si se irán Regenerando temporada a temporada El tema Esta creo que es la que Más he alargado en el tiempo No sé si por eso También los animales No le dan tiempo a Por lo que sea A reproducirse O cualquier cosa Pudiera ser también A lo mejor de temporada en temporada Igual de temporada en temporada Sí Vamos ya por la paja Estoy cogiendo esto de más Para hacer ahora hachas En el día de ayer También me llegué a la mina La limpia entera de cobre Y no sé Se van haciendo cosillas Ahora mismo lo que me interesa Más que Bueno aparte de esperar Las temporadas Por Por las misiones Que es las que tengo que hacerlo Mirad Y ahora más que me queda Pues Poco más que esperar La siguiente estación Cogí cobre Y le puso a hacer En la gestión de herrería Mira que bien Vamos a poner el máximo de este El cobre lo puso en la herrería A gestionarlo Para que se hicieran Sobre todo cuchillos Lo que más En este orden Después hacha Y No sé si era el mazo De Porque es lo que necesita El herrero Sigue embarazado Sigue embarazado De hecho creo que no hay Nadie más embarazado Coño Nada más que está Que se supone que es mi mujer Embarazada Y lo que creo es que tendría Eso Que ir moviendo las parejas Por ejemplo Aquí Que hay quien está Frida Vale Pues ahora Por ponerte De aquí Este no Este soy yo Samoghost Lo voy a poner con Con Frida Samoghost Con Frida O con Gozimira La cosa de hacer esto Quiero pensar Que me puede ayudar Quiero pensar Que me puede ayudar A que No me coincidan Embarazos O muchos embarazos En el mismo momento Porque Si no Las mujeres Van a estar Todas las mujeres Que se queden extintas Van a quedar Estarse Sin Posibilidad De trabajar Así que Vamos a intentar Mover un poco esto Vale Otro hombre Lambert Mira Lambert con Lamberta Que bonito Ni quería Esto no lo he hecho yo antes Esto lo voy a dejar Aunque sea para ver Si al niño le ponen Lambertín Otmar Otmar Vamos a trasladarlo A esta Si si A Lambert y Lamberta Encima es que Si lo hubiera Procurado Pues me daría Más igual Pero es que Encima ha sido Puta casualidad Y por ejemplo Es que realmente Tendríamos que moverlos A todos Estos no Que somos yo Y tal Este lo acabo de mover Este lo acabo de mover Esto no lo voy a mover Vale Pues Hubert 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 A esta Correcho Uniguit Uniguit A esta Zygmunt A esta Racimear Racimear A esta Y Ulrich Pues Ahí está Menos coquetea Más trabaja Vale Es lo más que puedo hacer Pues eso A ver si de esa manera Pues podemos evitar De alguna manera Que el coqueteo Se Se extienda al 100% O que tengan Hijos De momento Que ahora mismo No estoy yo tampoco Por la labor de De gestionar Mucha más población Menos población inútil No sé si lo de la prendida Era algún tipo de bonus Igual Simplemente Pues que vas a tener Gente más preparada El día de mañana En el caso de los niños Tendrán más habilidades Me imagino Pero vaya Ahora mismo no me preocupa No sé Igual Igual funciona Igual no Por eso Sobre todo Hago la prueba Por lo mismo Tampoco tengo posibilidad De estar haciendo casas Como para Más piedras Vaya ¿Va a venir? Me mata Que asco de bicho Encima no sé dónde Ese me habrá Vaya Yo también Tenía que haberle No sabía si iba a venir o no Y por no matarlo de una La próxima vez anda Que voy a tener Piedad Hijo de la gran puta A ver A ver dónde coño Me ha dejado Me ha avanzado mucho Pero No, no No la he probado No he probado ninguna Bueno probé una Accidentalmente De curación Pero no Voy a parar spotify Segundillo Correcto Yo Me apaño Relativamente Me apaño En la noche Es una cosa que Que me preocupe en exceso No sé Podría ir más cómodo Bueno vale Pero Ahora mismo Sin tener tampoco Una economía Voy a enterina Gente tonto Ven Es un link Ahí está Te da Ven Te da otra vez Te da otra vez Está muerto Pues sí Está muerto Espontáneamente Lobito tú Lobito yo Al lobito Lo evito Ajá Qué gracioso Es que me parto Vale Están con la mierda Cuatro achitas Para que vayan talando No está nada mal Ahora gestionaremos Vamos a ver Quienes son los que están aquí En estas casas Y los pondremos En esta zona Lógicamente Que ahora con los cambios Que he hecho Vale Abrimos cofre Metemos las hachas Perfecto Y ahora Vamos a ver Esto es un poquito Tedioso y complicado Pero necesario Vamos a identificar Primero las casas Que son esta Y esta Vale Esta ya sería En otro lado Vale Estas dos ¿A quién tenemos aquí? A Enrica Enrica Y Enrica ¿Qué hace? Enrica En la cabaña De los volarios Mal 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 Vale Aquí está la cabaña De caza tres Vamos a meter A Enrica Venga Sí Cazadora Correcto Y ahora Vamos a la otra casa Que es Esta Aquí está Niedamiro 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 Cobertizo de excavación Pero ¿Cuál? Lo que está ya tomado por culo No No Pues entonces no Te vas a venir A esta leñera Correcto ¿Vale? Vale Gestión De la leñera Que no le he dado Extracción Leñera Correcto Sin asignaciones Dame troncos Dame palo Ya conseguiré yo los tablones Creo que vamos a dar un poco más de intensidad En verdad Bueno Vamos a dar descansito Vale Cabaña del herbolario no tengo a nadie Pero me la suda De momento Vale Aquí Lo que pasa es que no voy a tener Más hueco de casa Voy a hacer también aquí una casa Después Porque aquí a quien tengo Fua Es que no va la paliza Que se está pegando racimiar No le voy a cambiar ya No, no, no Pues entonces este se tiene que venir para acá Este se tiene que venir para acá Un organizador regular Bueno Vamos a seguir construyendo Lo que he dicho La pesquera Y alguna casa más por aquí Y a ver que ¿Qué pasa? Aquí no Para no joderme los juncos Ahora tendría que poner un poquito más para acá Es que aquí me puede joder Edificio Caza Cabaña de pesca Ah, pues mira Se puede poner así Vale Entonces lo pongo así Un poquito más avanzado Y tan tranquilo Lo enfoco más aquí Y nos vemos UNA